¡Sosos! ¡Simes de corazón! Yo soy Jessy. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo el último Speed Sim de Barbie. Ojalá pudiera hacer más, pero no encuentro más TC. Esta Sim va a ser Barbie, Barbie Rapunzel. Es la última que voy a hacer. Ya os digo, no encuentro más TC. Ojalá encontrara TC, por ejemplo, de la película de Barbie Fire y Topía o de otras pelis de Barbie, como la de, por ejemplo, la del Cascanueces, que también me gustaba mucho, Barbie en el Cascanueces, pero no encuentro más TC. Así que esta será la última. Esta serie, esta, uy, perdón. Esta película salió en el año 2002. Fue la que salió, creo que es la segunda. Primero salió Barbie en el Cascanueces, luego salió Barbie Rapunzel. Ya sabéis que en el canal las únicas que he podido hacer son la primera que hice, Barbie en el Lago de los Cisnes, que la verdad creo que es mi favorita, me encantó. Madre mía, se le desencaja ahí la mandíbula. Mira, me encanta Crea Seals, os lo juro. Es que se puede cambiar absolutamente todo. Bueno, que me voy. Lo que quería deciros es eso, que... Vale, ya se me ha olvidado lo que se iba a decir. Genial. Eso, que en el canal tengo Barbie en el Lago de los Cisnes. También hice la de Barbie y la princesa de la costurera, que lo subí hace poco. Y este va a ser el último vídeo, que la verdad que también me gusta mucho. La historia de esta película no tiene nada que ver con la de Enredados, que es la de Disney. Es totalmente distinta. A ver, sí, es parecida, tiene la esencia, pero no tiene nada que ver. En esta película Rapunzel supuestamente... Bueno, lo primero aparece Barbie contándole una historia a su hermana pequeña, porque digamos que su hermana pequeña piensa que no sabe pintar, que se le da muy mal, que no sé qué, que no sé cuánto... Y entonces de repente le cuenta una historia, y es la historia de esta princesa de Barbie Rapunzel. Entonces, se supone que Rapunzel era una sirviente de la malvada bruja Gothel. Entonces, ¿qué pasa? Que nada, es lo mismo. Residía en una mansión que estaba en el bosque y nada, ella crece pensando que Gothel, su supuesta madre, pues la había salvado de que la abandonaran sus padres biológicos. La había, pues digamos que cuidado desde que era pequeña. Pero luego pasan muchas cosas que no tienen nada que ver con la película de Enredados. Luego Rapunzel, creo que encuentra pues como un túnel que estaba escondido, puede salir a una aldea, no sé qué... Encuentra una habitación secreta, bueno, la torre... En fin, no tiene nada que ver. Luego creo que también, bueno, creo no, tiene también un amigo que es un dragón... ¿O era una dragona? No, creo que es un dragón. También creo que tiene un conejo, vamos, que no tiene nada que ver, es totalmente distinta. A ver, que es normal, no lo van a hacer igual. Y bueno, ya os digo, a ver, yo si tengo que elegir... Realmente no sé, porque las dos películas, la de Enredados me gusta muchísimo, la peli de Enredados. Y bueno, es otra historia distinta, es parecida pero es distinta. Sin embargo, la de Barbie, creo que a lo mejor me gusta un poco menos, pero... No sé, me trae buenos recuerdos igualmente, entonces me gusta. Bueno, como veis, hay dos tipos de modelo, ¿vale? De vestido. Hay este vestido que estáis viendo en pantalla, que lo llevan en la peli, que es como, digamos, el que suelo usar ella normalmente y tal, más normal. Y bueno, le he puesto ese peinado porque es parecido, entre comillas, al que ella lleva. Así largo con la trinza. No es que me guste mucho la textura del peinado, pero bueno, es que realmente no encontré otro, entonces le dejé este. La verdad, le puse ese labial así un poco rosa, no le quise maquillar mucho tampoco, porque digamos que estaba ahí encerrada y... No sé, normalmente Rapunzel no va muy muy pintada. Y la verdad que me gusta mucho más el otro modelo, que es el que vais a ver ahora, porque ese es mucho más bonito. Ese es precioso, el vestido. Es increíble, de verdad, cuando lo veáis es que lo vais a flipar muchísimo. Ya hay vestidos que me quedo con la boca abierta, o sea, no sé cómo son capaces de hacerlos tan iguales y tan bonitos, con una textura tan bonita. Le pongo también ese collar porque ella suele llevar ese collar en la peli. Bueno, no ese, pero uno parecido. Las uñas también se las pongo de color. Y bueno, yo creo que así la dejo, más que otra cosa. Sí, así la dejo. Mirad, me muero, me muero. Yo creo que ya me puedo morir. O sea, mirad qué precioso, me encanta. Bueno, en el segundo modelo, que es este, mirad qué brillo tiene el vestido. Me encanta muchísimo, de verdad. Lo único que le falta son unas flores. Sabéis que Rapunzel, este vestido tiene como unas flores de color violeta en la parte del escote del vestido y en la parte de las mangas, donde está la raya dorada. Pues tiene unas rosas de color morado o violeta. En las fotos de la miniatura, sí que la vais a ver con flores porque yo las he editado y en la parte final os dejaré unas fotos. Las he editado para que aparezca con las flores. Pero el vestido en sí no viene con las flores. Le falta ese detalle, pero es que es precioso, me encanta. El peinado le pongo a este, que es el más parecido que he visto, porque me costó, este peinado me costó la vida encontrarlo. Este vídeo lo tengo grabado desde hace ya bastante tiempo, por lo menos un mes. Lo que pasa es que nunca lo había editado ni nada, lo tenía ahí un poco olvidado. Entonces me costó encontrar ese peinado muchísimo. Probé con este pelo, pero no sé, pues es que no me convencía, porque no se le parecía tanto. No me gustaba mucho, a ver, es muy bonito porque es alfa, etcétera. Yo me encanta alfa, pero no sé, no me gustaba. Intenté cambiar así con otros, pero es que no me gustaba ninguno. El que más me gustaba era este, o sea, es que le queda perfecto. Además es un pelo largo, que a ella le pega. Bueno, tendría que ser incluso más largo, pero la dejo así. La verdad que me gusta mucho más el otro modelo. Con este pelo se le ve la cara un poco, a lo mejor, extraña. No me termina de convencer, pero es que este vestido es que me tiene enamorada, te lo juro. O sea, no puedo con él. Luego le pongo la corona, porque ella tiene una corona también. Creo que la tiene dorada y plateada, ¿no? Sí, se la pone dorada, creo. Y nada, los labios muy naturales igual, aunque aquí ya la pongo un poquito más pintada y tal, porque digamos que ya está como vestida más elegante. Porque hay una escena, que no sé si os acordáis, que se pone con el conejo a... El conejo, bueno, tiene como un pincel, ¿no? Entonces con ese pincel se da cuenta de que se puede cambiar los vestidos. Y va cambiándose de vestidos y de modelos. Y hay algunos que no le gustan. Dicen, madre mía, qué desastre, estoy fatal. Hasta que se pone este y ya dice, madre mía, estoy que lo rompo. Y ya se queda con este, que es el mejor. Entonces, esa escena me gusta muchísimo, sobre todo por la canción. Que la que estés escuchando de fondo es la canción de la película. Que no me puede gustar más, me parece súper bonita. Me parece una canción tan como de princesa, como tan clásica. No sé, es que en la música y como tan de fantasía, no sé, me encanta la canción, me encanta muchísimo. ¿Veis? Aquí la pinto un poco más, aquí, porque es otro modelo. El otro modelo, digamos, que es más normalito, cuando ella siempre está en la torre, aburrida, pintando. Más normalita, con su trenza. Y aquí está ya de princesa total, con su corona, con su pintura, su maquillaje. Su, perfecta, su vestido. Es que me encanta, no puedo evitarlo, eh. De verdad os lo digo. Entonces, nada, tenéis estos dos vestidos. Lo que siempre os digo, os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Para que podáis descargaros el cc. Por si queréis hacer, por si queréis crearlas. O hacer una historia con ellas. Que se yo, lo que os dé la gana, ¿vale? Os lo dejo abajo en la descripción. Aunque ya podéis estar viendo que es de, es de la creadora Stardust. O como se pronuncie. Os lo dejo abajo en la descripción. Y chicos, no sé, espero que os haya gustado mucho este speed sim. Me ha encantado hacer esta serie de vídeos de Barbie. Ojalá que hubiera más cc. Pero como no hay más, pues me tengo que aguantar. Ojalá pudiera yo crear cc y aprender. De verdad, sería una fantasía aprender a crear cc. Porque haría muchísimas cosas que he hecho en falta en los sims. Aún así, hay creadores buenísimos que hacen de todo. Cualquier cosa que necesites, cualquier personaje, lo hay. Así que, de verdad, un beso para todos los creadores del mundo. Porque es que son geniales. Y nada, mis sims. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Los que no estéis suscritos a mi canal y me hayáis conocido hoy. O lo que sea. Pues os animo a que os suscribáis a mi canal. Yo siempre intento hacer los vídeos lo mejor que puedo. Me encantan los sims. Me encanta compartir mis creaciones. O no sé, lo que se me ocurra con vosotros. Y nada, también os animo a que me dejéis un like. Que nunca viene mal. Y abajo en los comentarios ya sabéis que podéis darme vuestra opinión. O lo que queráis, chicos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Mis sims. Muchísimos besos. Mua, mua, mua. 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 Mua, mua.